Trabajadores podrían estar en riesgo en Campeche, ¿sabe por qué? Por la falta de atención a contagios en las plataformas petroleras. Nos vemos a la vuelta, amor. Dios los bendiga y los guarde. Te amo mucho, amor. Te amo. Este fue el último mensaje de voz que su esposa Susana recibió de Sergi. Aún estaba a bordo de la plataforma La Bamba en la que trabajaba en la sonda de Campeche. César Fernández, su compañero de cabina, notó que Sergio tenía síntomas presuntamente de COVID-19. Le dijo que fuera con el médico a bordo de la plataforma. El doctor lo revisó y le dijo que solo tenía un fuerte resfriado. Tres días más tarde, cuando César presentó los mismos síntomas y acudió al médico, la respuesta fue la misma. Sergio y César, dos hombres sin historial de enfermedades, de 44 y 39 años de edad respectivamente, murieron con apenas unas horas de diferencia el 12 y 13 de junio en el IMSS de Ciudad del Carmen. Yo considero que sí fue total y absolutamente negligencia, porque si él ya había reportado un caso de su compañero, tuvieron que poner el barco en cuarentena. Desde un principio con su resfriado, ok, puedes pasar un día, dos días, pero si ya estás viendo que son varias personas las que están en esa misma situación, a bordo, donde no hay medicamento ni nada de eso. Un mes antes de que ellos se enfermaran, ya se habían registrado casos de presunto COVID-19 a bordo, mismos que la empresa mantuvo en secrecía. Cuando el estado de Sergio se tornó muy grave, lo trasladaron vía aérea al hospital desde la plataforma. Sin embargo, César no tuvo la misma suerte tres días después. Su traslado fue vía marítima en una embarcación con unos 60 tripulantes durante más de cinco horas navegando. Luego César yo creo ya se sentía muy mal. Me mandó un audio donde casi no podía ya respirar. Y me dijo, ¿sabes qué amor? Mejor si ven para acá. Por si hace falta algún documento. Por las dudas, traete mi acta de nacimiento y papeles que tú creas que van a ser necesarios. Y pues yo fui con la esperanza de regresar a Veracruz con mi esposo, ¿bien? El último mensaje que recibí de César fue diciéndome, amor, sácame de aquí. Entonces yo me dirigí rápido al hospital para pedir el alta voluntaria. Y dije, vamos, y me dijo, pero pide que me saquen con oxígeno. Me dicen, tienes que firmar porque hay que intubarlo, si no se muere. A pesar de la insistencia de ambas viudas a la empresa para que se les entreguen ciertos documentos como el historial médico, de vital importancia para hacer algunos trámites, la empresa insiste en darles largas. A mí el dinero no me importa, porque ningún dinero que me den me va a regresar la vida de mi esposo. Yo más que nada lo que les pido son las nóminas y el historial médico. Es lo único que pido. La situación en la plataforma no ha cambiado. Días después, el otro compañero de cabina de Sergio y César también resultó positivo a COVID-19. Para Imagen, Roxana Aguirre. Por supuesto, nuestro más sentido pésame para sus viudas y para todas sus familias.